Si nunca me has querido Ha llegado la hora de pagarte con olvido Y tus falsos juramentos de pagarte con dester Yo no te voy a suplicar Ni jamás te rayan con mis ojos Yo sé bien que no es fácil olvidar Pero no verás mi amor puesto de inocuco Renuncio a ti porque al final El tiempo curará mis penas Si llegó el adiós, si murió tu amor Aún tengo sangre en las venas Renuncio a ti porque al final El tiempo curará mis penas Si llegó el adiós, si murió tu amor Aún tengo sangre en las venas Si nunca me has querido, si tú ya me olvidaste No me queda más remedio que olvidarte yo también Ha llegado la hora de pagarte con olvido Y tus falsos juramentos de pagarte con dester Yo no te voy a suplicar Ni jamás te rayan con mis ojos Yo sé bien que no es fácil olvidar Pero no verás mi amor puesto de inocuco Renuncio a ti porque al final El tiempo curará mis penas Si llegó el adiós, si murió tu amor Aún tengo sangre en las venas Renuncio a ti porque al final El tiempo curará mis penas Si llegó el adiós, si murió tu amor Aún tengo sangre en las venas ¡Suscríbete al canal!